Es ahí, donde sé quién soy yo Es ahí, en el lugar secreto Es que entiendo mi destino En el lugar secreto Es donde encuentro... ¿Suprendió? Sí Ahí me avisan Primero que nada, el día de hoy está espectacular porque tengo a mi compa Dan Vamos a hacer la canción que nos tocó trabajar juntos Yo escribí la letra y luego vine acá a Monterrey hace como unos meses Y este compa me ayudó a ponerle la melodía y quedó increíble Y cuando estamos trabajando, originalmente no era como que ya grabémosla juntos Vine a que me ayudara con la canción Pero él la empezó a cantar y le dije, no, espérate Tú tienes que cantarla conmigo, no hay opción Bueno, una más Coro 4 Cerrada la móvil, me entiende Bien, entonces... Oh, bien diferente Se ve chido Sí, ya grabamos un pedazo Fue muy rápido, muy breve, la verdad Veo que todo está así como muy planeado, muy justito, entonces está muy chido Ya vi el set, todavía no entiendo muy bien cómo va a estar todo Pero sé que no es mi responsabilidad esa, entonces está súper súper chido Acción 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Milen 3, 2, 3 2, 3, 4 4 Tal cual, de este lado y para acá. ¿Así? Sí. ¿Todo el tiempo? Vamos de frente. Sí, son solamente como... Vamos a grabar a Koalo en esta parte, a Danilo del otro lado. Vamos a utilizar este riel para crear un medio círculo que capture a los dos y va a estar muy chido. Aquí tenemos un set de 8 asteras que acomodamos a 3200 Kelvin para que empataran con los licos que tenemos en las orillas. Esos nos funcionan como acentos y back. Acá este lado está prendido. Y hace como que destello hacia el pelo y los contrastes en los lados. Y abajo de eso tenemos un Magic Lot que suaviza la luz y la empareja a todos para que no haya diferentes sombras. y luego un Honeycomb para hacer que la luz sea direccionada y que no veamos sombras en las paredes. Cuando apaguemos las luces del lugar, todas las paredes se van a ver como un negro infinito gracias a que el Honeycomb hace que la luz descenda verticalmente. Estamos ya en la etapa final de la grabación. Esta es la parte final. Padre porque nos toca cantar a mi y a mí juntos. Eso va a estar padre también. Que me llena y que me envuelve solo. ¡Suscríbete al canal!